Date un espacio, crea tu lugar para trabajar, aprender o para lo que quieras. Combo escritorio de vidrio, masía giratoria Verona, a solo 349 soles con 90. Caja China Junior Premium más parrilla con sistema de levante, a solo 399 soles con 90. Exclusivo con tu CMR o débito del banco para vela. Encuentra más en Sodimac.com.pe, AppSodimac, venda telefónica y en nuestro WhatsApp. Sodimac Home.